Al crear tu conjunto de anuncios, es importante que elijas el público que verá tus anuncios. Las opciones que elijas se aplicarán en todos los anuncios de tu conjunto de anuncios. No eliges personas específicas para un público, sino que especificas las características de las personas que teóricamente se interesarán por tus productos, servicios o eventos. Es decir, las personas con más probabilidades de encontrar valor en tu anuncio. Existen tres tipos de público que puedes crear en el administrador de anuncios. Primero tiene el público principal. El público principal es la selección predeterminada en el administrador de anuncios. Para crear un público principal, especifica características como lugar, datos demográficos, intereses y comportamientos. Segundo tiene el público personalizado. El público personalizado te permite buscar personas en Facebook que ya conocen tu negocio. Puedes crear un público personalizado con archivos de clientes. Son archivos de los sistemas de administración de relaciones con los clientes. Se llama CRM o del punto de ventas, que se llama POS. Los archivos de clientes pueden ser listas de correos electrónicos u otros orígenes de información de clientes. Puedes crear un público personalizado con actividad en el sitio web. Puedes llegar a clientes actuales y otras personas que mostraron interés en tu negocio al visitar tu sitio web. Puedes crear un público personalizado con actividad en la apps para celulares. Usa anuncios de Facebook para interactuar con las personas en función de sus interacciones con tus apps. Para terminar, puedes crear un público personalizado con interacción con Facebook. Llega a las personas que interactuaron con tu página o tus vídeos, anuncios para clientes potenciales y experiencias en pantalla completa en Facebook. En tercero, tiene el público similar. Cuando creas un público similar, eliges un público de origen que representa un público personalizado creado a partir de información de tu pixel, información de tu aplicación para celulares o los fans de tu página de Facebook. Facebook identificará los rasgos comunes de las personas que lo integran, como información demográfica o intereses, y buscará personas similares. Puedes utilizar varios públicos similares a la vez en un único conjunto de anuncios. El conjunto de anuncios dirige los anuncios a las personas que formen parte de cualquiera de los públicos similares seleccionados. Ya conoces los tres tipos de público que puedes crear para tu compañía de anuncios. A continuación, vamos a ver en detalle cada uno cómo crearlos en el administrator de anuncios.